¿Qué tal, Connie? Buenos días. Hola, Andrés. Un placer saludarte a esta hora de la mañana. Y sí, con un calor bastante extenuante acá en Cartagena, pero con la pasión al vivo del squash en esta ciudad heroica. Pues, como usted bien lo decía, el suramericano, en las horas de la mañana y horas de la tarde, se está llevando todas las miradas de los aficionados a este deporte. Y pues, ¿qué mejor que tener a uno de los grandes representantes que tenemos del squash en Colombia? José Miguel Santamaría, bienvenido a la información de Claro Sports, el número 2 del ranking nacional en la categoría sub-11. ¿Cómo te ha ido en este torneo? Connie. Connie. Me ha ido muy bien, ya estoy en cuarto de final y esperando poder llegar a semi y a final. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil de jugar acá en Cartagena? Porque igual eres de la Liga de Santander, el clima de pronto no es tan difícil, pero los rivales tal vez. Pues sí, hoy me tocó con el 1 de Sudamérica. No estuvo fácil, pero le pude hacer al menos un game y eso es bien para mí, para mi primer sura. Así es. Definitivamente, desde pequeños, cuando empezamos con un deporte, uno puede llegar a ser lo que es hoy día Miguel Ángel Rodríguez, el máximo exponente que tenemos en Colombia de este deporte. Y lo mejor, ayer ganó en su primer partido acá en Cartagena, el sueño que siempre va a tenido tener esa cancha de cristal en la aduana. Así que veamos las reacciones de lo que fue el triunfo de Miguel Ángel Rodríguez en este importante torneo del PSA. Extenuante debut para Miguel Ángel Rodríguez, quien necesitó cinco games para superar al escocés, Alan Klein. Klein comenzó.